Hola, joven, buen día. Hola. ¿Quieres comer algo? Yo tengo mi profesión, lo que pasa es que ahorita estoy sin vergüenza. Se me murió mi mamá un 30 de diciembre. Hola, mira. Aplicamos esto que ayuda un poco al dolor, pues para que se sienta un poco de alivio. Ahí, ahí, ahí es el dolor que tiene. Gracias. Dios te bendiga. ¿Estás bien? Sí. Chao, joven. Que Dios les bendiga. Gracias, gracias. Por la obra. Gracias. Hola, ¿cómo vas? ¿Has estado enfermísimo estos días? Sí, va. ¿Qué has tenido? ¿Qué te ha dolido? No, tuve un sedia, un diarrea. Todos sabemos que ayudar siempre será bonito y genera alegría y empatía. ¿Pero ustedes alguna vez han ayudado a una persona habitante de la calle? Pues hoy nos vamos a colocar en los zapatos de las personas que precisamente hacen voluntariado ayudando a quienes están en condición de calle. Acompáñenme. Bueno, estamos en el centro de Bogotá, calle 26 con avenida Caracas y nos quedamos de encontrar en este punto con el equipo de la fundación Banquete del Bronx pues para conocer su labor y vemos cómo vea en los zapatos de los voluntarios. Bueno, Orlando, para la gente que nos está viendo, ¿ustedes qué es lo que hacen? Bueno, nosotros con el grupo de líderes y voluntarios lo que hacemos es atender a los habitantes en condiciones extremas o a aquellos que se ayudan de la sociedad. ¿Hace cuánto se dedican a esto? Bueno, este año cumplimos 21 años de trabajo en el Banquete del Bronx. ¿En qué otras ciudades también hacen esto? La temática más grande del país en habitabilidad en calle se encuentra en Medellín. Sí. Entonces nosotros estamos en Cali, en Medellín, en Bucaramanga, en Cúcuta, en Villavicencio y en Bogotá y esperamos que más voluntarios se suben a nivel nacional para llegar a todas las ciudades del país y dejar un banquete del Bronx en todo el país. Venga, y eso es muy difícil, es decir, ser voluntario, llevar las personas en condición de calle, ¿qué tal es? Pues yo te quiero retar a ti para que tú seas hoy voluntario, por eso quiero que tú tengas el peto de voluntario, que es muy importante que tú lo tengas, pero así algo mucho más importante, lo que pasa es que nosotros encontramos muchísimos heridos, muchísimas personas enfermas en las calles y queremos que tú hoy seas... O sea, hoy yo me voy a colocar en los zapatos de un voluntario, de las personas que ayudan que están en condición de calle. Te vamos a dar la asesoría, pero esperamos que tú hagas caso, que seas juicioso y atiendas a los habitantes de calle heridos y demás. Pero, Orlando, ¿en este kit qué tenemos? Lo que tomaríamos en casa, porque no podemos medicar a los habitantes de calle, porque no sabemos qué condiciones puedan tener por el consumo de droga. Sí, señor. Entonces, nosotros les damos medicina según lo que nosotros tomemos en casa. Listo, de bueno. Entonces, hoy me voy a colocar en los zapatos de los voluntarios que ayudan a las personas en condición de calle, ¿vamos un paso? Listo. Vamos, muchachos. Vamos, vamos, vamos. Usted me dice que hace más de 20 años se dedica a esto. ¿Qué son los motivos de usted? Bueno, lo que pasa es que la persona que en sí ayudaba a los habitantes de calle era mi mamá. Entonces, ella era la persona que los ayudaba y demás. Y ya después, pues, ella faltó, se fue al cielo y yo seguí con esta ayuda humanitaria. Una forma de hacerle un homenaje, ¿no? Sí, claro, siempre. Y qué mejor que hacerlo no solamente con nuestros hermanos de calle de Bogotá, sino de todo Colombia. Sí, señor. Hay que ayudarlos porque todos tienen situaciones muy precarias. Hola, chicos. Buenas, buenas. ¿Tú quieres comer algo? Hola, joven. ¿Qué más? ¿Cómo le habías? Sí. Hola, ¿cómo vas? ¿Son dos? Sí, señor. Mira, acá está el otro. Yo te doy la gaseosa. Mira, ¿qué ha sido lo más difícil que usted ha podido atender o ver durante estos 20 años que se ha dedicado a esta labor? Digamos que uno le coge mucho su amor a todos los habitantes de calle. Y un día, un habitante de calle, por acceder a una persona de la tercera edad que vivía acá, la asesinó porque ella no se dejó abusar. Entonces, la mató a cuchillo a una persona de la tercera edad y él fue capturado allá. Sí. La persona que lo asesinó, pero eso lo hace un habitante de calle que realmente sí está muy desadaptado y no querido. Porque la gran mayoría son muy buenas personas. Entonces, nos asesinó acá a la persona y fue muy doloroso. Es de las cosas más duras que han pasado. De perder de esa manera la vida de los habitantes de calle. Otra cosa es, por ejemplo, que nosotros despertamos a los habitantes de calle. Muchos de ellos deben tener un cuchillo porque hay gente que viene a hacerles daño. Entonces, nosotros no los despertamos desde el hombro, sino les hacemos así. Así. Buenos días. Buenos días. ¿Quieres comer algo? ¿Quieres comer algo? Listo, siéntate. Ya te damos. Hola, joven. Buen día. Hola. ¿Quieres comer algo? ¿Qué más? ¿Bien? Ayúdame ahí a atenderlo, por favor. ¿Mobás? Usted es muy barraco, hermano. Con este frío que hace en Bogotá, hay aquí cinco hijas. ¿A veces no se mete entre su bolsa? ¿Se le robaron de bolsa? ¿Ah? ¿Se le robaron de bolsa? Bueno, le cogió tanto el sueño del cansancio. ¿Qué? Que él pasan bien muy despacito y lo roba y se les lleva... Ah, se les llevan las cosas. Pero bueno, estás bien de salud. Sí. No te duele nada, no te han cortado. Gracias a Dios no te cortaron por quitarte las cosas. No, solo fue hasta dormido y te quitaron todo. ¿Cómo se siente? ¿Tu familia? ¿Dónde está tu familia? Acá. ¿Ah? Maracaibo. 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 ¿Tú viviste con algunos sueños acá o también con sus hijas allá? No. Yo voy a Chile. Ahí tengo mi hermano ya. Quedé por aquí, pero ya tú quedes pego ya otra vez. ¿Y hace cuánto? Hace dos años ya. Bueno, yo... Yo soy un lamentador, yo soy solado. Yo tengo mi promesión. Lo que pasa es que ahorita estoy sin vergüenza. Se me murió mi mamá un 30 de diciembre. ¿Y el resto de tu familia? No la pago. Acuérdate que si tú sales de tu país a construir sueños, lo puedes hacer todavía. No te quedes en la calle, no te quedes. Porque es que la calle es amañadora y cobra, pues con el tiempo cobra. Y escala. Cobra la factura. No, sí, ya me quiero ir, quiero ver a mis hijos también. ¿Cuántos hijos tienes? Cinco. ¿Cinco? Jílder 1, Jílder 2 y Jílder 3. No, tengo dos... Dos hembras, tres bolones. Ya la mayor tiene 15 años. Claro. Volver a verla y todo. Sí, ese es mi sueño, ver a mis hijos. Yo devuelvo otra vez. Usted me ha contado ahorita la historia de la señora que murió apuñalada. Sí, sí. ¿Qué otra historia fuerte le ha impactado? Hace rato no nos encontramos en un caso tan extremo, pero sí nos encontramos un habitante de calle que alguien le colocó una apuñalada en la boca y le abrió la boca en dos. Entonces eso es muy doloroso ver a una persona así. ¿Y llegó en la ambulancia? ¿Qué pasó? No, la ambulancia nunca llegó. Entonces lo que nos tocó hacer es con nuestro botiquín, logramos colocarle algo para que la boca se le sostuviera y los llevamos nosotros al hospital. Y pues ya está... Hoy vamos a mirarlo. Vamos a ver cómo sigue, a ver cómo está él, de qué manera se encuentra. Hola. ¿Cómo ya vio? ¿Cómo ya vio? Hola, mira. ¿Qué suerte? Mira. Hola, te duele algo, ¿no? ¿Un dolor atrás? Orlando, que le duele atrás en la espalda, ¿qué podríamos darle? Me dice que en la espalda. A ver, a ver. ¿En qué parte? ¿Acá? ¿Ahí? Ahí. ¿Pero porque dormiste mal o porque te dieron un golpe? Déjame ser botiquín. Tiene un golpe acá, entonces tú le vas a echar aquí y lo vas a sobar así. Listo. Pero lo vas a sobar hacia adentro. ¿Hacia adentro? Hacia adentro, ¿viste? Hacia adentro. Muy suavecito. Listo. Entonces tú con esta mano le vas a echar, con esta, no, le echas en el cuerpo. Echas en el cuerpo. En el cuerpo. A ver, ponte a lado que vamos a, súbete la chaqueta. Dame, dame el punto exacto. Acá. Acá. Acá, con esta parte. Todo esto. Listo. Listo. Aplico directamente ahí. Listo. Ya. Aquí. Aquí. Listo. Aplicamos esto que ayuda un poco al dolor, pues para que sienta un poco de alivio. Ahí, ahí, ahí es el dolor que tienen. Es importante, sin duda, hacer esto, porque ellos no tienen el alcance, pues, una medicina o una revisión médica. Entonces, estas labores sin duda ayudan muchísimo a ponernos en los zapatos del otro, a entenderlos a ellos y también a los voluntarios que hacen estas labores. ¿Un poco mejor ahí? Ahí. ¿Estás patrita? Sí. Gracias. Yo te bendiga. ¿Estás bien? Sí. Chao, Juan. Chao. Hola. Hola. ¿Cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Que Dios les bendiga. Gracias. Por la obra. Gracias. ¿Cómo va todo bien? Bien, yo pensé que era un policía. Por la chaqueta. Uy, hermano, si me pones la chaqueta, yo le digo algo, hermano. ¿Cierto? No, o sea, no, no que le vaya a pasar algo, sino que sí, empieza a uno, uy, coquita. Le voy a contar algo porque su percés me cayó muy bien. Cuando tenía 14 años de edad, mi vida era de esta forma, del colegio a la casa. Sí. Y de la casa al colegio. Pero hubo un gran detalle en mi vida. ¿Cuál? En ese tiempo no conocía vicios, en ese tiempo veía y sabía que un cuchillo servía para cortar la carne, para cortar un cordón, para la cebolla, porque era lo que yo veía hacer a mi mamá. El detalle es el siguiente, mi padrastro, si no me maltrataba, no dormía, todos los días. No puedo hablar de abuso sexual, cosas por el estilo, porque... Maltrato, maltrato en general, hablemos. Y me salí de mi casa y llegué acá a la ciudad de Bogotá con 14 años. Y bueno, llegando aquí, pues ya, la boca de mí va a empezar muchas cosas. La historia es muy larga, que duraríamos mucho rato. Estamos en la carrilera de la calle 19, un punto muy transitado aquí en Bogotá, y es que en ese sector también hay personas en condición de calle, y aquí también llegan los voluntarios a ayudarlos a cualquier hora del día, sea en la mañana, en la tarde, en la noche, incluso en la madrugada, pues no solamente dar un plato de comida, sino también para saber qué tienen en cuanto a salud, qué heridas de pronto se pueden sanar, o también para hacer una charla. Aquí estamos viendo que incluso está el perrito de algunos habitantes de calle, y vamos a conocer en parte lo que se hace acá. Buenas, buenas, ¿quién estará por acá? ¿Quiere comer algo? Hola, ¿cómo vas? ¿Has estado enfermísimo estos días? Sí, bastante, bastante. ¿Qué has tenido? ¿Qué te ha dolido? No, tuve seis días con diarrea. ¿Y nadie bebe de ti acá, nada? Sí, poder comer nada, sí, sí, sí. El único que me envidió, me colaboró fue el vecino acá, el muchacho, que está aquí en el otro... ¿Del otro cambuche? Del otro cambuche. Pero fueron seis días aquí tumbado, tirado. ¿De dónde eres? De Barranquilla. ¿Una anécdota que te ha pasado en la calle, que me puedes contar una experiencia así como de las cosas que has vivido? ¿Malas o buenas? ¿La costumbre se me queda contar? La buena es que estoy caminando, hace como 20 días me encontré 100 mil pesos. No, ¿en serio? Sí, claro. Sí. Una bendición gigante. Amén, amén, amén. Así es. Y le quiero preguntar por algo malo que le haya pasado así como una embarrada o algo así en la calle. Bueno, en la calle, la embarrada, pues, que me confundieron con alguien que estaba robando y me cogieron como ocho personas a patadas. ¿Qué le quisiera decir a la gente que ve, por ejemplo, las personas que están en la calle y los hacen como a un lado? No, pues, realmente somos seres humanos, ¿me entiendes? También tenemos sentimientos, tenemos... Y personas que tenemos también valores, ¿me entiendes? En la calle puedes encontrar hasta médicos, abogados, ¿me entiendes? Personas estudiadas, ¿me entiendes? Que desafortunadamente están en la calle por las circunstancias. Sí, mejor. Quédate así, madre. 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 Orlando, ¿cómo hacen, por ejemplo, para las tortas, para la gaseosa, para los alimentos, las medicinas? ¿Cómo hacen para financiarse, para sostenerse durante tantos años? Nosotros tratamos siempre que nuestros voluntarios compren de pronto esas tortas, esas gaseosas y siempre nos las puedan brindar. Pues, sí, sería muy bueno que la empresa privada, de alguna manera, quisiera ser parte del banquete del Bronx porque nos ayudaría muchísimo. Pero, en realidad, en todas las ciudades sufrimos mucho por alimentos, por bebidas y qué bueno sería que la empresa privada a nivel nacional nos preguntara si queremos recibirle esos productos y, desde luego, si hay que darle certificación por entregarnos, lo haríamos también. Es como un enlace que se hace, pero es muy importante la alimentación para los más necesitados. Básicamente, la alimentación es de las donaciones que hacen los mismos voluntarios. Sí, siempre, siempre es así. Dayane, yo he estado pocas horas en los zapatos de ustedes de voluntario. A mí, la verdad, parece una tarea muy difícil y todos los días. ¿Usted qué le inspira a hacer esa labor todos los días? Lo hago con amor, con amor porque yo también estuve en algún momento en el lugar de ellos y el saber que le llegan a uno con un pan es súper gratificante, tanto para el que lo recibe, para el que lo da. Entonces, yo lo hago con amor, con amor y con esperanza de que ellos puedan salir en algún momento de esto. ¿Usted fue habitante en condición de calle? Habitante, habitante no, pero sí estuve en la calle. ¿Cuántos años? No, hubo tres meses en la calle. ¿Tres meses? ¿Y su bebé con mucho respeto? ¿Dime? ¿Su bebé? Bien, ya tiene ocho años. ¡Uy, ya está grandote! Sí, señor, él ya tiene. ¿Qué fue lo más difícil que usted vivió? El estar en la calle y no tener que comer. El estar en la calle y pasar la lluvia, pasar el sol y pues como uno se descoordina tanto, se no sabe ni en qué día ni en qué hora está, es difícil, es difícil y que la gente lo mire mal porque piensa que uno cuando se le acerca lo va a robar, entonces es difícil de pronto decirle, me da un pan por favor que tengo hambre. Es duro, es duro, entonces por eso ahorita que yo hago este papel tan importante y gratificante para mí, o sea, me llena muchísimo como persona. Se apasiona todo. Sí, total. Muchas gracias. Bueno, sí, señor. Paola, usted también es voluntaria, la veo ahí con la camisa, con los vasos, con la gaseosa, ¿a usted qué le inspira y qué la motiva? Lo que me inspira es a no seguir con una indiferencia ante una problemática social que está en general a nivel nacional, es increíble que bajo los puentes viva una persona, que se esté lleno de este estiércol humano, que tengan que estar en estas condiciones y es triste ver tanta indiferencia de nosotros, entonces no quiero ser parte de la indiferencia sino de la solución. Lo mínimo que podemos hacer es venir a tener un gesto amable de traerles algo de beber, algo de comer, eso es lo mínimo que podemos hacer. Igual cosas grandes todos podemos hacer por ellos. Bueno, Orlando, estuve por unas horas en sus zapatos, son los zapatos de los voluntarios que pues ayudan a los habitantes en condición de calle y déjeme decirle que no es nada fácil, nada sencilla esa tarea porque ustedes nomás le cambian también la perspectiva del día a esas personas, pero también se lo cambian a uno y ayudan a también a quitar esos mitos y estigmas que lastimosamente pues tienen los habitantes de calle, así que hago entrega del kit y de verdad los admiro demasiado a todos, ustedes hacen una tarea increíble, maravillosa y lo que les digo ayudan a visibilizar a esta población en Orlando. Realmente esto lo hacen en todo el país y nos sentimos muy orgullosos de la gente de Bogotá, de la gente de Bucaramanga, de Cúcuta, de Yavicencio, de Cali, de Medellín, donde están esos voluntarios haciendo lo que tú hiciste y nosotros nos sentimos muy orgullosos como Fundación Banquete del Bronce en todo el país de esos voluntarios y los líderes por todo lo que hacen por los más necesitados. Muchas gracias a ti por venir. Muchas gracias. Gracias.